Esta es una producción de Grupo Fórmula. Oye, ¿viste lo que dijo Carla de la Cuesta? Que si en la bioserie que va a hacer Carla Estrada de Gloria Trevi hablan de las muchachas de la cuesta, van a demandar a Sergio Andrade y a Gloria Trevi. Y miren lo que dijo Carlita. ¡Ay, Dios! En exclusiva platicamos con Carla de la Cuesta, quien perteneció al grupo de coristas de Gloria Trevi. Y es que a más de 18 años de haberse vivido ese suceso tan turbio al lado del famoso arreglista y compositor Sergio Andrade, se vuelve a destapar esta caja de Pandora al mencionar que Gloria Trevi va a exponer su vida mediante una bioserie. Motivo por el cual le preguntamos a Carla de la Cuesta qué opinión le merece esta situación, en donde ella comentó que no denunciaron en aquellos momentos, pues finalmente eran víctimas de este siniestro personaje. Escuchemos. Desgraciadamente en ese tiempo, nosotros estábamos, a pesar de que teníamos el amor y el cuidado y el cariño de nuestros padres, al final estábamos tan solas como un perro. No solamente vivimos todos estos 20 años bajo todo el abuso de poder y autoridad que se pudo. Lo único que vivimos todos estos años es abuso de poder. Como cuando un niño es abusado por, vamos a volver a poner el ejemplo, tu abuelito o tu padrastro abusa de ti. No lo puedes decir porque si lo dices, todo el mundo te hace pedazos. Y entonces tienes que vivir así el resto del día, del año y de tu vida. Le preguntamos si ya está preparando demanda en contra de la productora y de la televisora en caso de que sean mencionadas. Y escuchen lo que dijo. No lo sé, te mentiría si te digo que ya lo tengo así, como que ya lo pensé así, 3, 2, 1, como acaba de salir. Es algo tan reciente, ¿no? Es algo tan reciente que no lo estoy preparando de momento. Le agradece infinitamente a la Interpol el que las haya liberado de ese cautiverio que vivían al lado de Sergio Andrade. La Interpol me permitió regresar a mi casa. O sea, la Interpol desarmó la estructura que nos permitió a nosotras regresar a nuestra casa, si me explicó. Y le dejó más que claro a la cantante Gloria Trevi que el mencionarlas de nueva cuenta es volver a revictimizarlas y está cometiendo una violación contra sus derechos humanos. Escuchemos. Creo que de entrada, cualquier bioserie es un abuso de poder, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Cualquier bioserie es una violación absoluta al derecho de la otra persona de contar su parte de la historia. Y habiendo víctimas de por medio, híjole, híjole. No tengo palabras, la verdad. México cambió, amigo, ya nadie puede pasar sobre las víctimas. El tiempo se acabó de aplastar a las víctimas. Si una serie per se es una violación a los derechos de otra persona que no tuvo la capacidad y el poder de hacer una serie cuando hay una serie con víctimas de por medio, ni siquiera entiendo que haya alguien que aún no entienda que en plena era de derechos humanos esto es viable. O sea, ¿quién metió la cabeza a un hoyo y que no se ha enterado y que no se ha enterado que el tiempo cambió? Marco Antonio Silva. Pues ahí está. Yo creo que van a abrir una caja de Pandora que ya estaba muy cerradita y que ahora con esta bioserie vas a ver cuántos líos se van a destapar. Pues sí, porque de las cuestas te acuerdas que son tres hermanas. Katia, Carola y Carla. Entonces, las tres vivieron en el clan de Trevi Andrade, entonces tienen su versión y ella tiene toda la razón, Carla. Ella ha estudiado mucho, como nosotros sabemos, todo lo que son derechos humanos, las víctimas, la violencia, los abusos, habla con conocimiento de causa y lo que ella dice es muy importante. Al tú hacer una bioserie, estás anulando los derechos del otro, a contar su versión y creo que tiene toda la razón porque es la perspectiva del que cuenta la historia, que nunca va a ser la verdad absoluta. Claro. Ellas tienen su versión y obviamente Gloria Trevi va a dar su versión. Entonces, pues tendrían que hacer, tendrían que entrevistarlas a ellas para que ellas, en el momento en que Gloria cuente su versión, ellas también puedan contar la suya. Porque pues ahí hay dos versiones completamente diferentes. Y las hermanas de la cuesta no piensan que Gloria Trevi haya sido víctima, sino ellas piensan que también fue victimaria. Y Gloria, ella se manifiesta como la víctima porque salió inocente. Entonces, pues ahí le van a escarbar en temas muy complicados porque también ella, no porque lo diga Gloria, que es la famosa, tiene más validez ante lo que digan ellas. Exacto. Sí, no, va a ser, va a saber qué de líos se van a venir con esa biosferia, porque cada quien tiene su versión. Es más, Alina Hernández también opinó al respecto porque ella dice que no es cierto, que las cosas no son como las cuenta Gloria. Inclusive ella, ¿te acuerdas que estuvo casada con Sergio Andrade? Sí. Se casó con Sergio Andrade. Entonces, ella tiene otra versión. Entonces, ahí se van a destapar todas las niñas que estuvieron en el clan, pues cada una dará su versión también, ¿verdad? Que serán muy diferentes a lo que cuenta Gloria. Fueron dos esposas de Sergio y Boquitas, María Raquenel Portillo pasó con él, y Alina Hernández. Alina Hernández. Quince añitos, o sea, quince años. Sí. Y Alina tampoco está de acuerdo con que toda la gente le eche la culpa a los papás porque ella se reveló en su momento porque quería ser artista, porque quería ser famosa y porque en ese momento ella pensó que estaba enamorada de Sergio. Entonces, si su mamá no le daba la anuencia para casarse, ella pues quería casarse y estaba muy empeñada y la mamá lo hizo pues por apoyarla y porque la vio muy entusiasmada. Claro. Pero hay gente que no le parece. vámonos a corte, ahorita volvemos rapidísimo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Laatimia. Laatimia. Laatimia.